Jeremy, bienvenido. Hoy les preparé un pie de menta y moras azules. Mi elemento de fuego es el merengue flameado y mi elemento de hielo es un semifrío de limón. Usé la menta en el relleno de mi pie de moras azules. El problema con tu platillo es que no parece un postre de verano. Parece la luna. Entiendo. Probemos. Probemos. Claro. Hiciste un brolé muy uniforme en tu merengue. Tiene la consistencia de un malvavisco. Tu elemento de hielo, el sorbete de limón, es muy, muy ácido. Parece que no le añadiste ni una pizca de azúcar. Y el elemento ausente es la menta. Pudiste añadir un poco más de menta a tus moras azules para unificarlo. Cierto. Además, tienes un poco de masa cruda aquí debajo. Muy bien, Lig. Esta es una panacota de yogur griego. Mi elemento de hielo es un sorbete de menta y limón. Mi elemento de fuego son cítricos flameados. En el plato hay una salsa de julep de menta y un pastel de ángel de frutas y migas de galletas de almendra. Me gustan los círculos, los cuadrados, la geometría sobre el plato. Es muy moderno. Hubiera preferido que la salsa de julep de menta tuviera un diseño. Entiendo. Un lugar en donde está rociada en el plato. Parece que está ahí por accidente. La galleta de almendra con tu elemento de fuego, los cítricos flameados, fueron mi parte favorita. Tu caramelizado es grandioso. Tu elemento de hielo, el sorbete, quedó muy ácido. Y la menta. Era imperceptible. El limón la disfrazó. Esto es deprimente. La restaurantera no sabe hacer postres emplatados. ¡Qué horror! Un postre de fuego y hielo. Max, dinos qué hiciste, por favor. Hoy les preparé un postre de mi ciudad natal. Un mojito de mango. Mi elemento de mango es un creme brûlée de mango. Mi elemento de hielo es un sorbete de menta, pepino y limón. Y también hice una espuma de menta, una base de chocolate blanco y una gelatina de ron. Los colores van muy bien juntos, los amarillos con el verde menta y el blanco, todo fluye armónicamente. Muy bien, jueces, a degustar. Al tener un plato con esta composición, no sé por dónde comenzar. Y comencé con el mango, que para mí estaba demasiado dulce. Y como resultado, abrumó el sabor sutil de la menta con el pepino. De hecho, me encantó el sabor de tu elemento de fuego, el mango. Y me encantó tu elemento de hielo, el sorbete. Para mí fue armonioso y funcionan bien juntos. Yo no detecté el pepino. La menta estaba ahí, pero era muy sutil. El mango fue la estrella del platillo y la menta fue un actor de reparto. Beca, háblanos de tu postre de fuego y hielo. Durante el verano yo acampo, busco el bosque y la naturaleza, y eso para mí es el verano. Mi postre es un bizcocho hecho en microondas con ramas de chocolate. Mi elemento de fuego es un merengue de menta flameado. Mi elemento de hielo es un sorbete de mango y menta. Amo el movimiento de las ramas sobre el plato. Tiene muchos verdes y naranjas que son armoniosos. Me gustó mucho su composición. Se siente como estar paseando en el bosque. Perfecto. Sabes, aunque el plato es divertido, los sabores son muy complejos. Es sorprendente su radiante y vívido sabor a menta. Es muy refrescante. El sabor de tu sorbete de mango es increíble. Y a pesar de que hiciste tu pastel en el microondas, es por mucho el mejor pastel de microondas que haya probado. Usualmente quedan muy secos y es como comer una esponja. Pero este tiene la misma humedad que uno salido de un horno. Bien. Se los agradezco, jueces. Lo lamerá cuando te vayas.